Bruce, dar un año complicado, las lesiones una, dos veces, te lo viste a lesionar cuando iba a empezar la post temporada, no pudiste estar en la serie de campeonato, pero pudiste estar los otros días ya en tu debut en la Serie Mundial y lo hiciste muy bien. Cuando tú analizas todo el proceso por todo lo que ha pasado y te ves hoy en la Serie Mundial y triunfando, ¿cómo te sientes? Pues mira, me siento bastante contento, muy agradecido con Dios por darme otra vez la oportunidad de regresar y poner el granito de arena. Y pues de todo lo que he pasado, es frustrante, pero creo que estando una de las personas más importantes conmigo, me ha ayudado a salir adelante, que es mi esposa y mi hija, eso es lo que me ha motivado más a mí y pues agradecido con mi mamá que hizo un buen muchacho. A pesar de todas las lesiones, el otro día te animaste a hacer un fildeo a mano limpia y tirar a la primera, así como que sin mayor problema. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Digo, sé que la pelota no venía con mucha fuerza, pero de cualquier manera no todos se atreven. No, claro, eso fue lo que analicé. Por un momento me pasó por la cabeza con el guante, agarrarla con el guante, pero vi que venía a una velocidad que podía controlarla y pues, ah, quise hacer algo diferente, tratar de cambiar un poco mi ambiente, tratar de jugar mi pelota y divertirme. ¿Qué tan importante es a estas alturas de la película, no? El haber ya estado en una serie mundial y no solamente el haber estado en una serie mundial, tú eres campeón de serie mundial con los doyos en el 2020, eso de ya haber estado, conocer cómo, que es un ambiente completamente diferente, ¿qué tanto ayuda eso a esta serie mundial? Pues, a mí me ayuda bastante por la experiencia, que yo sé que hay bastante adrenalina, que a veces uno como ser humano no la puede controlar, pero como dijiste, vengo de una serie mundial desde el 2020 y eso me ayuda bastante de controlar mis emociones en esta serie mundial. ¿Se pueden controlar las emociones en el montículo? Sobre todo, hay días, como todos, que sabes que tus pichos están cayendo, hay veces que no. ¿Cómo es esa batalla para poderte calmar, sobre todo en momentos como este? Pues, mira, sí, es buena pregunta. Creo que hay momentos que uno como que está muy emocionado, que la adrenalina no deja que los pichos caigan como es, pero tratamos de buscar la manera, un punto donde enfocarnos de como tranquilizar esas emociones. Por ejemplo, yo a veces veo al dogado, veo al asistente pichincó con el McGinnis, él me hace señas y ahí son los puntos que yo busco muy importantes de tranquilizar mis emociones. Bueno, sobre la alineación de los Yankees, muchos pueden pensar a esta hora, Brutal, no, esto acabó 2 a 0, no, esto tal vez está comenzando ahora los tres juegos aquí en el Yankee Estero y sabemos cómo va a estar este estadio. Sobre la alineación de los Yankees, cuando tú tienes un Aaron Judge, un Juan Soto, un Giancarlo Stanton, ¿cómo te preparas para enfrentar a esta alineación que no tiene debilidad? Pues, mira, como dijiste, ellos no tienen debilidad, al igual que nosotros en el bullpen. En el bullpen creo que como viene siendo un buen trabajo, probablemente ellos pensarían que son, saben, le tenemos miedo, el cual obviamente no, porque creo que hemos estado lanzando, no solamente yo, sino durante toda la temporada los muchachos vienen lanzando increíbles, mi respeto para ellos. Pero, mira, vamos a seguir con la misma mentalidad, de tratar de sacar de lado a sus mejores bateadores, no solamente a sus mejores bateadores, sino a los que están atrás de ellos, porque a veces nos enfocamos tanto en ellos, pero creo que el bullpen está muy enfocado en todos ellos. Que, como los lanzadores, aunque no les tocó tal vez a muchos poder ver a Fernando Valenzuela lanzar, pero lo tenían ahí en la cabina de radio, cerca, en la institución, ¿qué significa la organización dedicarle esta Serie Mundial a alguien que fue tan importante y lanzador hispano? Pues, mira, para nosotros es bastante, bastante importante, porque fue y siempre será una leyenda y vivirá en nuestros corazones. Y para nosotros, ganar la Serie Mundial y dedicársela a él, creo que va a ser lo mejor que va a pasar con los doyos. Bruda, y finalmente, y agradeciéndote por tu tiempo, ¿has visualizado ese momento de ganar otra Serie Mundial, después de una temporada tan complicada para ti en lo personal? Es decir, ¿qué pasa por tu mente cuando caiga el A-27 y los doyos se coronen? Pues, mira, como hemos estado diciendo todos los muchachos, hay que pensar el día de hoy, no el de mañana. Pero, obviamente, sí, muchos de nosotros vemos eso y muy cerca. Pero tratamos de pensar el día de hoy, por eso es que estamos, estamos y vamos como vamos, ganando enfocado el día del juego, no el siguiente día. Pero, obviamente, es emocionante pensar en ese momento también. Gracias por tu tiempo, es un placer. Éxitos. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. De nada, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por nosotros. Gracias, gracias.